Oye, esta noticia, de verdad, yo no doy crédito del horror. Esteban Loaiza fue detenido en San Diego por la policía de allí con 20 kilos de cocaína y de heroína que pensaba vender y distribuir en los Estados Unidos. Yo creo que es un hombre que ha sido tan famoso en las ligas de béisbol. Tan deportista, Pedro. Y además, que no tenía ni la necesidad tampoco económica. No sabemos porque desde la serie de Jenny hablaba de problemas económicos. ¿En qué momento crees que no te siga ganando? Sí, no, claro que no. Qué barbaridad. Qué horror. Pues le fijaron una fianza de 200 mil dólares que hasta ayer domingo no había sido cubierta. Entonces, de cualquier forma, este miércoles va a ser presentado a las autoridades y por lo pronto está detenido. ¿Iría en un coche o cómo habrá estado la cosa? Seguramente. Lo detuvieron en una estación en South Bay. Le marcaron el alto, según me están diciendo aquí. Me hubiera dicho, soy Esteban Loaiza y no me van a revisar, pero pues... En su casa fue... Empezaron a ver cosas raras cuando le hicieron el alto para revisarlo. Y empezaron a ver cosas raras y entonces lo llevaron a su casa y en su casa revisaron y ahí es donde tenía toda la droga. ¡Ay, qué horror! Imagínate nada más. Entonces, él ya tiene un historial de infracciones en Estados Unidos. Una de 2003, que conducía un Ferrari a... 2006, perdón, que conducía a exceso de velocidad. Y en 2013, cuando tuvo el problema, que lo cacharon en el taxi con dos sexoservidoras que estaban bebiendo en la vía pública. Eso fue en Tijuana, de este lado. ¡Ay, qué barbaridad! ¡Qué ganas de meterse en problema! Pero imagínate... ¡No, es un problemón! O sea, están... Se me hace raro que lo hayan dejado... ¡Cocaína y heroína! Se me hace rarísimo. Sí, fianza. Estamos hablando de grandes cantidades. O sea, se me hace raro que lo hayan dejado... Pero es tráfico y puede ir a la cárcel 20 años. Posesión y lo que no sabemos es si... Como la tenía en la casa, si no le cayeron en el momento de la venta. Pero pues a ver cómo le va, porque sí está... Pero de todos modos, ¿cómo va a explicar? Que en su casa tenía 20 kilos. Sí, no puede ser de uso personal, porque aparte... ¿Qué pudo haber sucedido para que lo detienen en la calle y tenga que ir a su casa? Porque vieron algo raro. O sea, a lo mejor encontraron un poquito y le dijeron a ver... O no lo encontraron bien. Acuérdate que hay perros entrenados para fatear n cantidad de sustancias. Puede ser que por ahí... En los billetes. Dígame que tenemos una llamada con el sheriff de San Diego. Sí. Sí. Tras haber sido detenido, el pasado viernes en San Diego, California, por la posesión de 20 kilos de cocaína y heroína, los cuales presuntamente planeaba vender en los Estados Unidos, el ex de Jenny Rivera, Esteban Antonio Loaiza, sigue detenido en la prisión de South Bay en San Diego. Ventaneando, se comunicó con dicha institución para corroborar el estado del expelotero de 46 años, que según trascendió, tiene derecho a salir libre bajo una fianza de 200 mil dólares, la cual, por cierto, aún no ha pagado, por lo que sigue privado de su libertad. ¿Dónde está Loaiza? Ajá. Será este miércoles 14 de febrero, cuando Loaiza, a quien alguna vez la fallecida Jenny Rivera señaló de haberla defraudado, tenga que enfrentarse a un juez que dictaminará su situación jurídica.